Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine Porque siempre que me besas, florecen todos los sardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño lo tinte Desde que te has ido, no te ingracias los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tú entiendes Mi niña era esa musa de mi canción triste Puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Así es que de mí se vayan todos mis propites Y es que olvidarte no será una tarea simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre con el amor Discutir contigo es como un tigreo Y pienso morir mal primero Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí eres así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperas Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines Desde que te has ido me hacen gracia el chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguno como tu tinte Me enligaré de porqué de mi canción es triste Puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a los demás que no me quedan más chicles Solo te doy lo que el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morir mal primero Oh, 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 oh She's up with much Leland很好 You can be with much Oh, oh, oh